... Un error, me perdonarán mis colegas, pero un error garrafal de ellos. Yo lo hice ver a Santiago, a Codina y a todo, de que era un error enorme. Qué bueno que pregunten eso, porque hay gente, bueno, los mismos de siempre, ¿no? Que ahora, como no tienen pruebas de estar por veredas, por todo lo que se está arreglando, no se protestan porque no se hizo. No se hizo, queridos amigos, para que sepan, primero, porque no es legal. No está autorizado para el CEDER, no tenemos refuerzo de carabineros, no tenemos los permisos, no tenemos la plata, nadie la pone. Y la municipalidad no va a gastar plata en eso, por lo menos la de Cauquenes. Y la verdad que hasta este fin de año estamos suspendiendo cosas que la comunidad sabe. La comunidad que le importa, no los que andan protestando por todo. La comunidad que le interesa saben de que estamos ahorrando platitas con nuestros concejales, para poder hacer programas de verano, para los jóvenes, cosas que nos suspendimos el año nuevo. Bueno, ahí nos van a quedar otros recursos, vamos a hacer un festival más autero, para poder también ahí ahorrar otro poco, y de acuerdo con que se estén dando las condiciones. Pero era absolutamente ilógico, y perdónenme la frase, y algunos se molestan porque les digo eso, estamos cayendo en un populismo terrible. O sea, les sirvamos a hacer esto por hacerlo, cuando el gobierno, transversalmente, las dos cámaras, todos los parlamentarios de Chile, todos están de acuerdo en que en abril va a ser la oficial, y además, les voy a explicar algo, esto, recién estaba con algunos de los agentes y gerentes de Banco Estado, y les explicaba lo mismo, o sea, nuestros adultos mayores son los que votan, ¿no? Bueno, si ustedes miran el voto, es una risa. Deben haber unas diez preguntas en el voto, y más encima, las municipalidades teníamos derecho de poner otras pocas más. O sea, es una inconsecuencia, Cauquenes tiene adultos mayores, y además, no es obligatorio. Entonces, era un contrasentido terrible. Bueno, ya van a escuchar, sin que yo sepa nada, porque no sé nada, los comentarios después que lo hagan. Bueno, entonces, va a ser, lleva un sistema de seguir y seguir sembrando esa cizaña que no va a terminar jamás, ¿no? Nosotros felizmente estamos en un paraíso, como decía la señora ayer, ¿no? Y Cauquenes es ejemplar. Alcalde, con respecto a eso mismo, escuchábamos a unos concejales ahí mismo, en la sesión de consejo donde informó de esto, de que habría sido más interesante preguntar por temas locales, donde la gente pudiera decidir algunos temas locales. Bueno, de hecho los va a hacer, y yo lo explicaba ahí a la gente, a los concejales. De hecho, nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, en este minuto, el río está proyectado, ¿cierto? Y está aprobado, por el Consejo Regional. El río, los mismos cabros que andan en el río y que alegan, oye, en Buena llegamos por su río, oye, si yo nací ahí, los vamos a invitar a opinar realmente, o sea, ¿qué es lo que quieren, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar directamente. Al teatro se preguntó. Tal vez tarde, pero cuidado, que no es culpa nuestra, ¿no? Es culpa de la consultora, la que sacan el proyecto de diseño. Nosotros no teníamos nada que ver, nosotros solamente le estábamos al recinto y participábamos. A los chicos un día se quejaron con razón, de que los habían invitado muy tarde, pero igual, igual opinaron. Igual hoy día el teatro ya se va a empezar a construir todo lo interior, y ellos opinaron. En el proyecto de Quiero Mi Barrio, del barrio de la población de Augusto Pinochet y de Leonor Yersun, la gente va a opinar. O sea, ya opinó que quería la sede de Leonor Yersun, que era horrible, y la partida también de Pinochet, que también estaba en pésimas condiciones, se empezaron a construir, ya. Y ahora, a la gente le vamos a preguntar, y ya le preguntamos, igual las vamos a reunir. Le preguntamos y apareció el canal, famoso canal, eterno, que nunca se ha solucionado. Aparecieron las calles pavimentadas, la luz, plaza, en fin. Todo, todo, todo se va a poder consultar, y se va a poder tener de acuerdo a lo que... A lo que la gente desee, o sea, necesite y considero prioritario para el desarrollo del programa de Quiero Mi Barrio, ¿no? Ahora, claro, ahora, en las consultas, Cauquienes fue la primera, por si acaso, para aquel que alega por todo, ¿no? La primera que hizo la consulta. Y mire la consulta que hizo Cauquienes, ojalá la pudiera hacer el alcalde, ¿no? ¿No? Y con mucha humildad le digo, pero difícil. Aquí se juntaron todos, todos, los presidentes de la Junta de Vecinos, de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, todos. Y fue la primera consulta que se hizo en la región. Y ya tenemos resultados, se los enviamos a Mideso, para una futura consulta del gobierno, que va a ser oficial. Así que no veo... No veo la dificultad que pueda existir con eso. No veo la dificultad que pueda existir con eso.